Bueno, pues esto tiene una cierta explicación y tiene algo que ver con lo sucedido el año pasado exactamente en la misma ceremonia en los premios Princesa de Asturias. Leonor probablemente el año que viene ya con su mayoría de edad acuda sola a los premios a los que ella misma da su nombre. Pero naturalmente durante todos estos años ha estado acompañada por la familia, tanto por la familia materna como por la familia paterna. No se nos escapa nadie que desde el famoso caso Nos, la reina Leticia ha querido apartar a la rama de los borbones para no contagiar la imagen en sus hijas. Por este motivo, pues bueno, pues tampoco hay una relación muy fluida de los primos, de los sobrinos y de la familia. En esta ocasión, pues ha ido la reina Sofía, la reina emérita, tanto como lo hizo el año pasado. Naturalmente el rey Felipe VI, pues quiere que vaya a su madre a los premios. Pero la reina Leticia, que es célebre porque le gusta tener todo atado y muy bien atado, pues recuerda el año pasado y lo recordarán también nuestros telespectadores. La reina Sofía, la reina emérita, hubo un enorme, un grave problema de protocolo. Que si no sabían dónde sentarla. Que si de pronto aparece sola en un lugar y parece que todo el mundo le está haciendo de menos. No sabían dónde colocarla en la ceremonia y tampoco en las fotos que la cosa no se veía muy fluida. Era una especie de bulto sospechoso y Leticia realmente no quería repetir la misma imagen. Finalmente hemos visto que ha estado presente y que bueno, esta reticencia de Leticia, pues ha quedado solventada, imagino. Porque han tenido muy bien estructurado toda la ceremonia y también el posado con las diferentes fotografías que se han tomado. No tengo la más mínima duda de que Leticia ha ensayado perfectamente estos premios Princesa de Asturias a los que probablemente su hija será la última vez que acuda con toda la familia y probablemente a partir del año que viene con la mayoría de edad acudirá sola tal y como hizo su padre y ya pues no habrá problemas con el protocolo. Pero este es el motivo, no querer repetir una serie de circunstancias, de incidencias, de falta al protocolo que tuvo lugar el año pasado en la ceremonia. Pues ahí tenemos la noticia. Señor Dalmao, la verdad que la sindicalista lógicamente intente coger ese protagonismo ante su majestad la reina Sofía es un poco atrevimiento. Lo que sí digo es que el protocolo lo aguanta todo. En este momento lo que ha triunfado ha sido el protocolo y las dos abuelas, la reina Sofía y la madre de nuestra reina Leticia. Y este protocolo es el que ha triunfado. Yo quisiera poner un ejemplo que yo personalmente viví. Y este protocolo no es otro nada más que, bueno, pues el infausto recuerdo que tenemos del caso Nos, ¿no? De Cristina y de Iñaki Urdangarín. Como Iñaki Urdangarín en el juzgado de Palma, dentro de lo que era la sala, tenía que jurar y prometer y hablar de estos hechos delante del retrato del entonces rey emérito, o sea, el rey de España. Con lo cual lo tenía enfrente con el juez debajo. Pero quiero decir, quitando este borrón y otros borrones que ha habido en la Casa Real, yo creo que en este momento ha triunfado el protocolo, tiene que triunfar, por supuesto, lo que representa la familia real en este crítico momento para España. Y yo creo, y vuelvo a repetirlo, tenemos en la máxima expresión de la princesa Leonor en este momento, pues el ejemplo de todas las mujeres de España, ¿no? Para mí es un ejemplo absoluto de todo, de constancia, de perseverancia, de saber estar, lo hemos visto el 12 de octubre. Nos ha encandilado a todos, evidentemente nos ha encandilado a todos, y yo creo que los primeros encandilados han sido, primero, su abuela, la reina Sofía, y segundo, su otra abuela, que es la madre de nuestra reina Leticia. Gracias.